Advertencia, el contenido de este video, puede ser muy gráfico, se recomienda discreción, atentamente, Tony Ruiz. Antes de dar inicio con el video de esta noche, quiero pedirte que por favor, visites el canal de mi amigo Raúl Valderas, llamado, Terapia del Terror. Advertencia, esto no es una prueba. Repito, esto no es una prueba. Habitantes del mundo, bloque todas las puertas. Cierra todas tus persianas. No te acerques a ninguna ventana. No mires afuera. No salgas de tu casa. Quédese en una habitación sin ventanas. Reúna todos los suministros que pueda. Apaga las luces. No abra la puerta por nada. En este canal podrás encontrar relatos del género que a nosotros nos fascina. Observa sus videos y suscríbete. Sé que te va a gustar. Te dejaré el link en la descripción del video. Iniciemos con el material. Esto es... Top 5. Tony Ruiz. Exponiendo. Tus miedos. En el país de Estados Unidos, en Filadelfia para ser exactos, un comportamiento extraño está sucediendo en su población, ya que se han visto personas caminar por la calle con una especie de comportamiento zombie. Observe el video, ya que son imágenes reales. En el país de Estados Unidos, en Filadelfia para ser exactos. En el país de Estados Unidos, en Filadelfia para ser exactos. Atождado de Estados Unidos, en Filadelfia para ser exactos. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡¿She lived out here?! ¡No! ¡Guace! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es eso que ha luciendo o Duque? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. En realidad esto no tiene nada que ver con lo que conocemos como zombie. Esto desgraciadamente es una creación del hombre como otras tantas que acaban con la humanidad. Y ese nombre es tentanilo. Este producto fue creado por el doctor Paul Janssen en el año 1960 en el país de Bélgica. En sus componentes este producto lleva la famosa morfina para que sus efectos sean mucho más fuertes. Este químico supera por mucho los efectos de la morfina y la heroína. Son muchas las personas famosas que han perdido la vida por este químico. Hoy en día existe una pandemia en Filadelfia y por eso es que las personas al consumir este producto toman estos comportamientos. Así que no hay tal comportamiento zombie. Simplemente son estupefacientes muy poderosos. Si el video te gustó por favor compártelo en tus redes sociales. Recomienda mi canal con tus conocidos para que la comunidad top 5 siga en aumento. Te veré la próxima semana con un nuevo material. Esto fue Top 5 Tony Ruiz Exponiendo Tus miedos